Muy bien amigos, partítenlo con el nuevo Hunter y su skin base, la verdad está muy genial Voy a grabar varios gameplays y pues, ¿cómo se llama? Sin editar Y si quieren un video editado, pues vayan a ver el primero que hice Por ejemplo, aquí nos encontramos con la entomolga Y pues nada Uy, lo hice bien, eh Y pues nada Me da risa porque dijo algo chistoso en el postmatch Dijo, el primero que muera es fan de Kuno Y adivinen quién está muriendo por el momento Bueno, como les decía, este video no va a tener edición Si quieren ver un video editado o con la skin ese, vayan a ver el primero video que hice Y ya después vienen aquí, pero pues por el momento vamos a jugar aquí Ahí estamos GG's Ya le estoy agarrando la onda al nuevo Hunter, eh La verdad, perdónenme chicos, no quiero abusar de ustedes, pero tengo que probar el nuevo Hunter Así que nada ¿Dónde están los demás? Ah, está viniendo alguien, let's go Ay, quería esquivarlo, eh Voy a ir por su amiga Estos dos de aquí ya se mueren ¿Dónde están? Ay, me equivoqué, botón Uy, se metieron un Locker, eh Aquí no está Aquí no está Y acabo de ver que te fuiste para allá Ven amigo Te voy a matar simplemente Uf El otro está allá abajo No he probado ni siquiera lo de saltar ventanas Ay, eh, que estoy presionando No te convenió salir, eh Ahí está Bueno, te mueres tú Al final te salvó tu amigo, eh Se curó el Lucky Guy La estaba jugando muy bien y luego ahora ya me descontendré Como que tienes que Es que sí son varios botones Entonces como que tienes que Saber qué botones usar y así A ver, ¿dónde están? Ok, hay alguien allá Este dash que tiene es genial Hola Ok, entraste un poquito en pánico, ¿no? Ahí está Ok, estaban ahí Lo bueno es que sé dónde están Entonces simplemente hago esto Y deben venir por aquí Esto es una distancia considerable Uf No esperaba que viniera por acá, eh Uf, pensé que regresaba Uh, no la jale Ah, me equivoqué Casi me estuneabas Ok, aquí ya ahora sí la estoy medio sufriendo Porque les digo, como que ya me estoy empezando a confundir de los botones Hola Y al confundirme de los botones Pues Este Ya uno Sí se distrae ¿Puedo tirarlo de un...? Ay, me equivoqué de botón ¿Ven? Quiero presionar para cambiar Ay, ¿a dónde se fue? Perfumer Uy, te estás escondiendo Una máquina, eh Ni tan mal, eh Lo hicieron bien Pero ahora están heridos Les digo, es que De cambiar entre cosas Como que si te... Luego tú mismo te... Te equivocas No hay nadie por acá Pensé que estarían por aquí Ok, están hasta por ahí El Dash ya abarca una gran distancia Lo bueno fue que lo mejoraron, la verdad Ahí estamos Y tú suelta tus ulcias manos de ahí Uy, eso no se acomodaron Ah, me equivoqué de botón ¿Ven? ¿Qué les dije? Uf, bueno ahí ¿Con cuál salto los paletes? Lo salto con la E No sabía ni siquiera con cuál saltaban los paletes Ahí está No, no te levantas GG Este... Sí me guatrapié con los botones Al final, les digo No es complicado Pero te tienes que acostumbrar A estar cambiando de habilidad y así Oh, se paró Ahí está GG Bueno, vamos por otra partidita Muy bien amigos Segunda partida de Nass Factory Vamos a ver qué tal nos va Me gusta más esta skin que la normal Irónicamente Ahí, me atoré Este... ¿Qué otra cosa les voy a comentar? Si no comento con mucho entusiasmo Es porque ya estoy medio cansado, la verdad Entonces, pues nada No hay nadie aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Uy, te vi Ven acá, amiga Ven acá, amiga Buen perfume What? ¿Qué pasó ahí? Alguien me explique GG Dime que tengo sotano aquí No tengo sotano, mala suerte Bueno, no importa Sotano está de aquel lado Lo hiciste bien, amiguita Traigo peppers por lo mismo Para que no se me queden Loopeando en un solo lugar Y para sacarlos de ahí Ya en zona abierta Siento que es más fácil Detenerlos Ok Lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo Creo Uh, lo alcancé Con la puntita Dejamos a la enchente Allá tiradita Y tú te vienes A la esquinita Les digo Está divertido Y no está tan complicado De usar Pero Sí necesita un poquito De práctica Ya que Por ejemplo A mí se me cuatrapieron Los botones Y pues nada Eso hace también Hace que Luego te confundas Oh, miren Aquí no me encontré Este se acaba de curar Oh, ah Ok Entonces me voy por ti No lo jalé Casi amigo No quería hacer el dash Pero me sirvió Ahí estamos Les digo Tienes que saber Cuando meter un Un aire Y cuando meter el otro Uy, apenas iba a ver Si estaban aquí De hecho Tiene ya tres Ah, sí Es que lo golpeé Tres veces Chicherto Voy a cuidar De que no me lo rescaten Y ya está Oh, miren Justamente Oh, qué bien me la hizo Let's go Ese Salto curvo Que puedes dar Está genial Uy, ahí me tore No, ahí me tore Muy feo Como que me dio Un pequeño lagazo No sé si se dio en cuenta Quitar aquí Va a ser un problema Wow Y lo peor Es que si te autoras Con cualquier cosita Pues vale Bueno, está en una buena zona Así que vamos a cambiar Esta zona es ¿Cómo se llama? Vamos a esperar Para cargar las bolitas Ahí está Está en muy buena zona Pero por eso Preferí rotar Tampoco voy a hacer De Seguir nomás Porque sí Rompemos esto Uy, lo malo también es eso Uy, no le di Ahí está No sé qué van a hacer Si curar al Ok, eso es lo que Iba a preguntar Si van a curar A este tipo Seguirte codificando Seguirte codificando No está aquí Uf, se fue para allá No me esperaba eso Sabía que iba a hacer eso O a Ok, lo va a soportear Ese tipo se muere Tengo que perseguirlo Si o si Ah, la regué La idea era Usar el otro Ay, que sí le daba Otra cosa mala es eso Que Los counter Los stunners Te hacen mucho counter Ok Ok No, me equivoqué Otra Ven, es que Si te equivocas De este Vales Puedo saltar palets Amigo Ja, ja El poder De saltar palets Los que te hacen Stunt Te hacen mucho counter Y La mayoría de Survivors Que hacen stun Pues son Meta Entonces Si va a estar complicado Se levantan Enchantress Hijo de tu Santísima Mandarina Uy, estaba por acá Uf Tremendo Esto me iba a meter Ok Este tipo Agarra mucha distancia A ver Ahora ¿Cómo eso no fue terror? Tienen agibots También muy rara Uy, estaba por ahí Buah La jugaron bien Así me gusta Que sea más reto Que posiblemente Pierda Porque yo no sé Ni siquiera Dónde se fue Este tipo Por voltear A ver las máquinas De estar por aquí Se los dije Me equivoqué Tiene una agibots Extrañísima Bueno Me lleva la acrobata La encheta se va Casi lo lograba Está chido el hunter Pero Si requieres Como que cabeza Para jugarlo Además al final Me descontrolé mucho Y empecé A cambiar mucho De De objetivo Pero estuvo bien Estuvo bien Me gusta Está bonito Así que nada Vamos por otra partidita Muy bien amigos Partidita en los mori Con el Nightwatch Vamos a ver Que tal nos va Veo que Si te tocan Surfies buenos Si Te la ponen Muy complicada Si te toca Surfies Que literal Sabe Enquitear Pues ya valió Se va a Atepear De aquí Ok Sigue estando Aquí Alguien Uh Ok Ok Esto va a ser Malo Ok Sacó Va a ser complicado Seguir a esos dos Bueno Hablé muy pronto Sin miedo Uy Debí tener miedo Quieres jugar Eh Hola Uy Casi le daba Me la aplico Eh Uy Es que también Este Sin miedo Sin miedo Sin miedo Como es que eso No le da Miren Es que su Hitbox es horrible También eh Ok Les digo Con tipos que saben Jugar Si se complican Muchísimo Y más Es una Little Giri Un Gravas Estaba picando Para Ok Dio la vuelta ¿A dónde se fue? Está acá Si ir un Gravas No me apasiona Y con el Giri Menos Pero bueno Quiero ver Qué tanto Me quita Uy Miren Es que En serio Los La Hitbox Es horrible Ahí está Complicado La verdad Pero por lo menos Perdieron el tiempo Y el Gravas No puede rescatar Que es lo mejor Uy Me equivoqué Ok Voy a esperar Que pase la mitad Me equivoqué Les digo Tienes que ser muy centrado En saber qué hacer Sin miedo Vamos a volver Por el Gravas Y la vamos a farmear Ah Bueno Uff Ahí está Ok Estos tipos Se quedan allí Así que voy a hacer Voy a pasar como si nada A ver Adelante Pallecito Ven Ven y sana mi dolor No No te vas a ir A ti te voy a sentar acá Y voy a ir por el otro Ahora si ya estoy teniendo el control Ay Eso fue lo único malo Ahí estamos Esta máquina de detrás Está Prime Levantaron el Composer Ni siquiera usé el TP Creo que este tipo No requiere mucho TP Porque Con esta Con esta cosa Se mueve muy rápido Por si las dudas Pues no Siento que es mejor No sé dónde estén Pero sé que se está curando Uy lo sabía Así no era Uy me equivoqué Me equivoqué de nuevo Quería hacer esto Lo mejor es tratar de hacerle 360 Ok Ahora a buscar al último ¿Dónde podrá estar? Ah Me da flojera Perseguirlo Bueno Buscarlo más bien Me da flojera El Composer ya no se levanta solo Y no puedo cazar A LOL Grey Keeper Pero Uy está por acá La pregunta es ¿En qué parte? Está por acá Ah Lo vi Justamente lo vi tarde Uff Sabía que estaba ahí detrás Voy a cazarlo a este Porque luego Uy Ahí me toreé Ok No pude obtener ahí Mi Marquita de aire Ahí está El otro tipo está por allá Le hago un tremendo Counter a este tipo No estaba en rango Qué mentira Stun Ah y ahora Y ahora fui yo El que le metió Una mentira Bueno GG El hitbot de este tipo Miren Si le arreglaría algo Sería el hitbot Y nada más Lo demás creo que está bien Pero Si le haces un hunter Que literal Depende solo de su ataque básico Pues le pongo un buen ataque básico Pero nada GG Vamos por otra partidita Muy bien amigos Ya no sé en qué partida vamos Pero pues ahora nos toquen En Everystone Y Irónicamente Que son los mismos tipos De la partida pasada Creo Así que pues nada Aquí estaba la niña Ahí estaba la niña Ahora está acá Sí se te vio justo aquí Y otra vez Sucede lo mismo Ok No te vayas amigo Te quiero dar un cariñito Ok Ahora no te voy a seguir amiga Vamos a seguir a ese tipo Ahí está Y la niña ahí como de What the fuck Listo No te vayas amigo Literal lo farmearon Pobrecito Ok Los otros están del otro lado La niña no sé dónde está Oh mire No vienen Uy si vienen No no me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Quería usar el otro Bueno ya no importa Ahí está Quería utilizar el otro Para jalarla Y no lo hubiera salvado Les digo A veces uno se equivoca Con este hunter Ok Metemos la niña De allí Y de allá Vámonos para acá Y estoy viendo a alguien Ir allá a lo lejos Uy Está lejísimo Esa es la Toymaker Precisamente Hola Esta también la Little Gear Let's go Let's go Let's go Y la Toymaker se fue No quiso saber nada Bueno ahí eh Estos tipos si lo saben Uy no le alcanza a agarrar eh Ahí si la agarro Ahí está No sé Quiero deshacerme Bueno mira Te tiro a ti Y mato a la niña Como ves La niña quería que la matara Así que Vas a matarla No sé por qué siento que está por acá No está aquí ¿Dónde estará? Se está curando Uy está por acá Ya la vi Ahí estamos Eso de saltar los paletes Está muy loco eh También ya le estoy agarrando la onda a eso ¿Qué camino tomaría la Toy? Uy si está por aquí Ay me equivoqué botón Me equivoco muchos botones Porque están muy cerca Y pues los confundo Está por aquí Ok ya la vi La agarrará Ahí está Vamos lo más rápido posible Uy casi me atropellaba ¿Vieron? Hola Giyis Muy bien amigos Partido en Scraher Hospital Y bueno Estamos contra un equipo interesante Doble Doble ¿Cómo se llama? Ah este me fue el nombre Uy hay alguien de acá Doble stunner Entonces por eso traje Simon Y justamente me encuentro contra alguien que Es un stunner Bueno Es lo que hay ¿Qué se le va a hacer? Muy bien amiga Me tiré el Simon desde antes ¿Qué quieres? Que te golpeo Te golpeo eh Es más usa tu bot Si no lo usas te golpeo Ah ¿Verdad que te engañé? WTF Este tipo se vino a regalar eh Está ¿Cómo camina? Lo buggeé Lo buggeé porque ¿Cómo se llama? Porque tiré el de caminar rápido Ok El Sir solamente vino A ver al nuevo hunter Yo la verdad Pues no lo juzgo Porque yo haría lo mismo Dime que Alcanzas el truco No lo alcanzo No tiene Tanta De esta Uy casi ¿Tiene para correr rápido esta tipa? ¿Otro stun? Ok Corro rápido amigo Soy Francesco Berlunin Y let's go No me salió el truco Yo quería hacer el truquito También traigo para Si me stunean Que dure menos el stun Así que Eso conviene Ya curaron al Sir Y ya se curaron Es que es lo malo Tiene una Dock Miren aquí está A través el de este Hola No alcanza a jalarlo Por si viene Ok La Dock viene Hizo todo lo posible Por alcanzarlo Ahora estás bajo presión Una forma buena es Correr hacia él Ahí lo hice mal Siempre caen los búhos Uy que se le daba Quería probar el golpe De todas formas Ahí estamos Ok El otro está por allá Let's go De dos saltos Lo alcanzo Uy mira O A Gigi's Buenita skin y todo Pero No pudieron con el Estino Neutrón Igual este Sir troleo A ver Dejen ver si lo puedo Tomar una De esta Para la miniatura Estaría chido Lo voy a tratar De utilizar Para la miniatura A ver que tal Muy bien amigos Partida de Multi River Park No me destruyo este mapa Así que Bueno lo agradezco Y vamos a ver Que tal nos va De hecho No se porque viene hacia acá Debería de ir por acá Cancelamos esto Y vamos a ver Un Merc No me conviene Prefiere venir por acá Tengo TP Ah era un Sir Ok Los peores matches Porque Los dos sabían Donde estaba Entonces Esta partida Va a estar buena Ok El Sir está por allá Vamos a seguir un poquito Al Mercenario A ver si se gasta una codera Y luego voy a cambiar De objetivo Uy si cambió De objetivo Si metió codera Lo alcanzo Lo alcanzo Es muy fácil Hacerle 360 A este tipo Se quedó aquí Ok No me importa Desarrollo de habilidad Uh no lo alcancé Estoy usando de todo Para alcanzarlo Ahí está Ni modo Me tendré que quedar Con este tipo Se ve que es el que Menos sabe quittear Se vino muy lejos Me preguntes ahora Si tus amigos Te van a rescatar Porque uno está aquí Y el otro está acá Entonces Supongo que El más cercano Es El de aquí Les dije Esta partida Si va a estar buena Ahí está No es Un poco Y el otro tipo no puede Venir porque Está herido Ni siquiera está codificando tampoco Ahora sí chicos Estoy en mi zona Ya no llegan Uno estaba por allá y el otro Quién sabe dónde regresó este Pero bueno, matamos al rescatista Y quedan dos máquinas Pero están dos adelantadas Esta partida sí estuvo mejorcita de lo que esperaba Hay alguien por allá Y acá no hay nadie Están de ese lado los dos creo Sí, los dos están de este lado Pues están aquí Me pregunto dónde estará el otro No gane carguita Justo a tiempo Lo iba a jalar Pero creo que es mejor esto Uy, ahí la fallé Sin miedo Uy, pensé que había pasado No Iba a cometer un error Uy, qué bueno ahí De hecho No sé por qué no senté al painter Aquí le acabo de regar Me acabo de desconcentrar Completamente Hola Uy, casi le daba el golpe Ahí está Lo bueno que tenía Para que no durara tanto el stun Los dos están heridos El cir se paró por su cuenta Entonces Y justamente me queda El equipo El acrobata Les había Supongo que se fue Para acá Sí, se cura Se están curando La pregunta es ¿Dónde están? Están acá Siento que están arriba ¿Dónde están aquí? ¿Dónde estarán? Acá están Uy, buena Sin miedo Ya Más o menos Entiendo cómo funciona Su forma de quitear Qué buena Ok, se rindieron Muy bien Estos dos tipos Si me lo dieron Difícil Vamos a darles horrendos Se merecen ir Esos dos tipos Fueron bien Muy bien amigos Partidita en Scareer Hospital Con el Nightwatch Vamos a ver Qué tal nos va No quiero irme contra La Dancer Siéndole sincero Porque Siento que me va a fastidiar Mucho Siempre activo eso Al inicio Y justamente Me toca la Dancer Claro que sí Siempre activo eso Al inicio Para tener la carguita Y después ya Pues nada Uy Quitó la cajita Casi te daba Amiga Sabes que no tienes A dónde correr Ahora ¿Verdad? Buena ahí No sé cómo lo golpeó Siquiera Es que esta cosa Está muy rara también Te voy a llevar Por allá Me conviene Llevarte a este lugar De acá Porque es el lugar De la orilla Y pues nada Vamos a ver Dónde está la gente Alguien arriba Hay alguien allá Y ahí ¿Y dónde más? Por acá creo Es que en la orilla Puedes saber Dónde van a venir Entonces Como que se te hace Más fácil ¿No? Miren Por ejemplo Ahora sé que vienen De acá Ok Vienen Va de allá Buah Gracias Gracias GGs Eso fue rápido Scooby Está medio lejos la silla Ojalá que la Dock pase la mitad Oh, miren, justamente aquí está el prisionero Uy, sí pasó la mitad del juego ¿Dónde está? Ok Lo hizo bien, eh Me canceló mi vientito Quería usar el otro Bueno, tú te mueres Uy, no lo jalé Toma Ahí está Y esta vez no quiero tratar tanto Así que voy a sentarlo y voy a buscar el prospector Con la dungeon Ah, menos para allá Se me está subiendo el pin Uy, justo lo vi Ya comiste todo el paled, amigo Se veía que tenías hambre, amigo No te pude Pues GGs Siguiente partidita Muy bien, amigos Es el gravas, entonces Medio ternura Los demás sí le saben Así que con los demás sí Sin mucha piedad que digamos Creo que ternura Que me toque una viejita Es que la viejita supongo que es compañero de Oh, miren Son pareja Qué bonetos A ver, te voy a seguir a ti Tengo bling, eh No sé por qué te vienes aquí, amiga Aquí no hay Me dan ternura estos rangos Los otros sí me habían tocado rangos buenos O sea, bueno, no tan buenos Venadito Y me salió un mamut también por ahí Pero, ¿cómo se llama? Pero así abejitas no me habían salido Voy a esperar a que se le acabe el estrés Porque pobrecita está estresada Uy, qué buena Pero yo también puedo hacer eso Mira Mira, lo quiero proteger Qué bonito Pero yo estoy solo en el mundo Y me dan envidia No, no es cierto Nada, me conviene ¿Se imaginan que me tira el palet? ¿Quién eres? ¿El gravas? ¡Sí eres el gravas! Mira, te voy a dejar rescatar, amigo Rescata, 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 rescata Rescata, rescata, rescata Al gravitas no lo tocaré Porque está chiquito Y no puede Está chiquito Y hay que cuidarlo A menos que sea un smurf ¿Qué tal si es un smurf? Me está engañando, eh ¿Se imaginan? Amiga, literalmente te fuiste al peor lugar Que te podrías haber ido Ok, vamos dos de chill A ver, voy a intentar no campearlas ¿Qué les parece? Para añadirle diversión A esta partida Vas a jugar sin campear ¿Qué les parece? Oh, ah ¿Vas por tu novia? Sé que dije que no iba a ir por el gravas Pero Mejor no vamos a campear ¿Qué les parece? Ahí debí haber saltado el palé Literalmente se gastaron los tres de estos Vamos a jugar sin campear ¿Qué les parece? Creo que es mejor idea No debiste haber hecho eso, amiga mía Bueno, tal vez sí Uy, gracias Eres muy amable Ahí está Rescate al gravas, por favor Yo estoy cambiando de objetivos, eh No estoy campeando, eh Ni tuneleando Bueno, tuneleé un poquito la... Ahora te va a ir para el inicio, pero... Pero pues se valía No era el inicio No tenía planeado hacer eso Uy, sí lo rescataron, letgo ¿No me voy a ir por el gravas? Ya sé que me comí media pared ahí Por aquí debería de estar O se quedó acá atrás Se quedó acá atrás Bueno Pues nada Es lo que hay, chicos No me duele hacer bullying a estos rangos, la verdad Pero bueno, hay que decir como que estamos practicando ¿No? Los otros dos se curaron en lugar de ir a rescatar Y están por acá De hecho ya vi las marcas Nadie quiere ponerle gravas Vamos por este tipo Buen gancho Bueno, más o menos ¿A dónde se fue? No he perdido Ah, está acá Ya sabía Oh Ok, ok No sé por qué se me pierden, eh Listo Pobrecito Voy a dejar ya las gravas Se me hace chiquito Me equivoqué Quería meter el dash ¿Dónde estás, gravas? Uy, ¿vieron ese salto curvo que hice? Ah, miren De hecho estaba buscando la escotilla Venga, chepa acá, amigo No, quería usar el otro Bien, vamos a saltar el palet Para que se quede con cara de ¿What? Ya Me rindo, me rindo, me rindo Antes de que se rindas Ah, el gravas se había rendido, eh Ya dejaría los dos Pero bueno GGs Muy bien amigos Partida en Art Factory Otra vez Vamos a ver qué tal los va Y creo que esta va a ser la última partida Porque ya me siento muy cansado La verdad son las 2 de la mañana Y tengo sueño Y ya ni siquiera estoy jugando bien Igualmente esta partida promete Porque son Son rusos Entonces posiblemente me ganen Y ya si me ganan Pues termino el video Uy, me encontré justamente con la anticuaria Pues nada, let's go Casi se la adivinaba, eh No es por nada Pero Como que sé Cómo juegan los rusos Ok Igual me hace counter Pero bueno Tengo Esta cosa Si se fue por allá Wow Lo hubiera interceptado, eh ¿A dónde vas, amiga? ¿A dónde vas? Ahí está Dime que tengo sótano No tengo sótano Qué mala suerte Hay alguien cerca Lo bueno es que ya no hay palets aquí Ah, me equivoqué botón Yo quería usar el otro Justamente para meter una carga Ok Ok Evita que la rescataran Let's go Esos tipos son rusos Así que estos tipos Si no No importa Miren Me están rusheando Y se supone que son rangos bajitos Uy, no le di La rescataron No me di cuenta Que la habían rescatado ¿A dónde se fue? Uy, me están rusheando Miren todo el de este Que tomaron Ahí está Ahí está Tienen una mecánica O sea, tienen un buen equipo En realidad No me sorprende que Esta partida sea la más difícil Que haya tenido Tienen doble de quader Con razón me rushearon Por aquí debe estar la mech Pero no sé dónde Y no tengo para cambiar Así que no Me hace un problema Oh, oh, oh Veo un rastro Ok, el rastro está por acá What the fuck Ay, le lancé el golpe Vieron que le lancé el golpe ¿Verdad? Ahí está Una máquina Esta partida sí estuvo buena Y posiblemente Se me ha creído este prime Esta partida sí Miren, esas son las partidas En las que quiero ver Cómo se desarrolla el Naivu Bueno, a excepción de ese tipo Mech está por aquí La mech De hecho ya la vi Ah También se rindió No te rindas Amiga Pena, me lo estaban poniendo Interesante Ah, chale Bueno, pues nada Vamos a dejárselos En empate Así que nada chicos Voy a dejar el video hasta aquí Espero que les haya gustado mucho Seguiré probando el personaje La verdad me gusta mucho Es divertido Y pues nada Espero que les haya gustado el video Y si es así Llegaron hasta este punto Déjenme su like Y por favor Valoren el esfuerzo que estoy haciendo Porque es muy noche Y la verdad Ya no aguanto más Así que nada chicos Gracias por todo Los quiero mucho Y si son nuevos Recuerden suscribirse Soy Aldeiro Y sin nada más que decir Nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye bye